Muy bien, vamos a ver los problemitas del tema de circunferencias. Mira, en el primer problema, la figura muestra al triángulo ABC, el triángulo ABC, y a la circunferencia inscrita, dentro del triángulo. ¿No? ¿Bien? Cuando no es inscrita va a estar dentro del triángulo. La circunferencia. Muy bien, si las tangentes, si las tangentes, ¿no? Las tangentes, tangentes de A, N, B, F y C, H, miden 6, 4 y 8 centímetros respectivamente. Muy bien, vamos a ver datos del problema. A, N. Dice que vale, dice que vale 6 centímetros, ¿no? A, N, vale 6 centímetros. ¿B? B, F, 4 centímetros. B, F, 4 centímetros. Aquí está, de B a F, 4 centímetros. Y de C, A, de C, H, el segmento C, H, vale 8 centímetros, ¿no? C, H, ¿no? C, H, ¿no? C, H, 8 centímetros. 8 centímetros. Muy bien. Nos piden calcular el perímetro del triángulo, ¿no? Del dicho triángulo, ¿no? El triángulo A, B, C, ¿no? Vamos a ver el perímetro. El perímetro es dos veces P, que es igual a la suma de sus lados, de A más B más C, ¿no? Muy bien. A ver. Vamos a trabajar una propiedad. Una propiedad, cuando tenemos una circunferencia, ¿no? Por aquí voy a poner. Tenemos una circunferencia. Y tenemos un punto exterior, ¿no? El punto P, ¿no? Y tenemos aquí, entre las cuerdas, E, en el punto A, va a ser el punto de tangencia, ¿no? El punto B va a ser el punto de tangencia, ¿no? Es decir, que el lado PA va a ser igual al lado PB, ¿no? Esta propiedad. Lado PA, segmento PA, va a ser igual a la misma longitud de P hasta B, ¿no? De P hasta B. Todo el segmento PB, ¿no? O B. Esta propiedad la vamos a aplicar aquí, ¿no? Mira. Esto es complejo cuando tenemos dos puntos de tangencia, ¿no? Dice que los lados van a ser iguales, ¿no? El lado PA va a ser igual al lado PB, ¿no? Aquí también tenemos dos puntos de tangencia, ¿no? Quiere decir que el lado BF va a ser igual al lado EB, ¿no? También va a ser igual a cuatro centímetros. Muy bien, mira. Tenemos acá también puntos de tangencia, ¿no? Puntos de tangencia, es decir, como este es un punto exterior, ¿no? El lado AE, que es seis centímetros, va a ser igual al lado AH, ¿no? Muy bien, que va a ser también igual a seis centímetros. Y el lado de acá, mira, tenemos el dos puntos de tangencia y un punto exterior a la circunferencia, ¿no? Es decir que estas distancias también van a ser iguales. FC va a ser igual a HC, ¿no? También va a ser igual a ocho centímetros. Muy bien, ya está la respuesta. Entonces, me piden el perímetro, tú sabes que el perímetro es la suma de los lados del triángulo. Cuatro más seis, diez centímetros. Más cuatro más ocho, doce centímetros. Más seis más ocho, catorce centímetros, ¿no? Catorce centímetros. Muy bien, la suma de eso me va a dar, ¿cuánto? Diez más doce, más catorce, treinta y seis centímetros. Sería mi perímetro de este triángulo, ¿no? Sería mi respuesta. Muy bien, pasamos al problema número dos. Muy bien, seguimos con el problema número dos. En el gráfico se muestra el triángulo ABC, ¿no? En este gráfico se muestra el triángulo ABC, ¿no? Y la circunferencia exinscrita, ¿no? Que va a estar fuera del triángulo, ¿no? Exinscrita, pero inscita inscrito en... Exinscrita relativo al lado BC, ¿no? Relativo al lado BC, ¿no? Porque inscrito, mira, lo que tiene una relación, ¿no? Está dentro, pero de la prolongación es del lado AB, ¿no? Que es tangencia a la circunferencia. Un punto es tangencia a la circunferencia. Y el lado AC, ¿no? La prolongación, ¿no? Me va a dar también un punto a la circunferencia. Por eso es que dice exinscrito, ¿no? Muy bien, mira. Y es relativo al lado BC, ¿no? Relativo al lado BC. A ver, dice, calcular la longitud de la tangencia a Q. Ahí está, a Q, de la tangencia a Q. Quiere decir que Q es punto tangencia, ¿no? Muy bien. Sabiendo que el perímetro del triángulo es 18 centímetros, ¿no? Sabes que el perímetro del triángulo es igual a cuánto? El perímetro del triángulo es igual a... 2P es igual a quién a la suma de esos lados del triángulo, ¿no? En este caso le voy a poner A más B más C, ¿no? Lados del triángulo A, B y C, ¿no? Muy bien, ese lado va a valer C. Ahí está. Aquí, esta propiedad. Vamos a aplicar esta propiedad en ese ejercicio, ¿no? Esta propiedad cuando yo tengo una circunferencia y un punto exterior a la circunferencia, ¿no? Punto P que es exterior a la circunferencia. Punto A y el punto B son puntos tangenciales, ¿no? O bien, quiere decir que el lado PA va a ser igual al lado PB. Estos dos lados van a ser iguales, ¿no? Cuando yo tengo punto tangencia, punto tangencia y un punto exterior a la circunferencia, quiere decir que esta distancia va a ser igual a la distancia acá, ¿no? Muy bien. Eso de aquí lo voy a aplicar acá, ¿no? Mira, tengo un punto tangencia, punto tangencia. Y el punto exterior B a la circunferencia, ¿no? De la distancia de B hasta la punto tangencia, no sé cuánto vale, pero le voy a colocar que esto vale X, ¿no? Muy bien. Como esta distancia va a ser igual a esta distancia, también va a valer X. Pero esta distancia de B hasta C es un lado del triángulo, ¿no? Que es C, ¿no? Si todo esto vale C, ¿cuánto vale de la punto tangencia a C? Va a valer C menos X, ¿no? Muy bien. Y como también, mira, tenemos un punto tangencia, punto tangencia y un punto exterior a la circunferencia, entonces también va a valer lo mismo. Esta distancia va a ser igual a la distancia de acá, es decir, a CQ. C menos X, también va a valer C menos X. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, también tenemos, ¿no? Punto exterior a la circunferencia. Bueno, y tengo dos puntos tangencia. Que dice que esta distancia, con esta distancia son iguales, ¿no? Muy bien. A más X va a ser igual a B más C menos X. Vamos a ver. A más X va a ser igual a aquí a B más C, B más C menos X. Muy bien. Pero aquí, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo A hasta Q. ¿Quién es A hasta Q? A ver. A hasta Q, la longitud AQ, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo aquí. ¿Quién es B más C menos X, ¿no? B más C menos X. Muy bien. A ver. Despejamos aquí cuanto nos queda. ¿Qué A es igual a cuánto? Restando para esa sombra. A B más C menos 2X, ¿no? Muy bien. Y esto va a ser mi ecuación número 2, ¿no? Voy a poner el número 2. Y acá arriba voy a poner una ecuación número 1, ¿no? Muy bien. A ver. Entonces digo, ecuación número 2 en 1, ¿no? Bueno, ecuación número 2 en 1. Muy bien. ¿Qué dice ecuación número 1? Ah, y aquí me dicen datos del problema. Que el perímetro del triángulo es 18, ¿no? Es decir que A más B más C va a ser igual a cuánto? A 18, ¿no? A más B más C, que es el perímetro del triángulo. El perímetro del triángulo es igual a 18, ¿no? Muy bien. 18 centímetros. Ahí está colocando las dos unidades. A más B más C es igual a 18 centímetros. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Ecuación 2 en 1, ¿no? A más B más C. ¿Quién es A? B más C menos 2X, ¿no? B más C menos 2X. ¿Más qué? Más B más C. Más B más C. Y este es igual a 18 centímetros, ¿no? Muy bien. 2 veces B más B más 2 veces C menos 2 veces C, ¿no? Es igual a 18 centímetros. Sacamos el factor común. Me queda que B menos más C menos X es igual a 18 centímetros. ¿O bien? Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda que B más C menos X es igual a cuánto? A 9 centímetros. ¿Y quién es B más C menos X? B más C menos X es la distancia de A hasta Q, ¿no? Entonces A hasta Q va a ser igual a cuánto? 9 centímetros, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien. Pasamos al problema número 3. Muy bien. Vamos por el tercer problema. ¿Qué nos dice el tercer problema? Problema 3. A 16 tiene una circunferencia de centro O. Mirá que tenemos la circunferencia de centro O. Por lo menos aquí está mi centro O que lo voy a representar con la letra O. Desde un punto exterior, ¿no? Muy bien. Desde un punto exterior A. Desde un punto exterior. Voy a poner el punto exterior. ¿No? Punto exterior A. Se traza la tangente AT, ¿no? Se traza la tangente AT. Esta tangente, ¿no? AT, ¿no? Es decir que T es punto tangencial, ¿no? Muy bien. Se traza la tangente AT. Muy bien. Se traza la tangente AT. Tal que la medida del ángulo de TAO es igual a 37, ¿no? La medida del ángulo de TAO es igual a 37, ¿no? Muy bien. Es igual a 37. Comenzamos. La medida del ángulo TAO es igual a 37. Está 37 grados. Muy bien. Si TA que es igual a 24. Esta distancia dice que vale 24, ¿no? Desde T hasta A. Vale 24 centímetros. Muy bien. Hallar la medida del radio de la circunferencia. Muy bien. Hallar la medida del radio de la circunferencia. Mira. Aquí. Tú sabes que desde el punto O, desde el centro de la circunferencia, si yo trazo al punto de la tangente de la circunferencia, viene a ser mi radio, ¿no? Radio de la circunferencia. Ahora, si yo trazar, si yo trazo desde el punto O, el centro de la circunferencia al punto tangencial, ¿no? Me forma con la recta tangencial un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Mira. Tú sabes que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, 90, 37, ya que sería 53. Estamos hablando de un triángulo notable, ¿no? De 37 y 53, ¿no? Mira, aquí está. Al 90 se le pone 5K. Al 37 se le pone 3K. Al 53 se le pone 4K. Muy bien. Solamente relacionamos. Al 53 se le pone 24, ¿no? Quiere decir que 24 es igual a... Al 53 se le pone 4K, ¿no? Relacionamos. Al 53 se le pone 24. Al 53 se le pone 4K. Quiere decir que 24 es igual a 4K, ¿no? Relacionamos nada más. Entonces, ¿cuánto va a valer K? 6. Entonces, ¿qué? K va a valer 6. Pero el radio, ¿cuánto va a valer el radio? Mira, al 37 se le pone R, ¿no? Al 37 se le pone 3K, que es el que R es igual a 3K, ¿no? Pero tú ya sabes cuánto vale K. K vale 6. Entonces, sería 3 por 6. Muy bien. ¿Cuánto vale entonces? 18 centímetros, ¿no? 18 centímetros. Entonces, sería mi respuesta.